La ciudad del Padre Pío se consagra a él para impedir que el coronavirus haga más desastres de los que ya ha causado en Italia. Hoy vamos a ver el ejemplo de un alcalde. Estimados amigos, mi nombre es Diego Mauricio Duque y este es su canal, bajo el auxilio del Padre Pío. El alcalde de San Giovanni Rotondo del siglo, del mundo, que gobierna San Giovanni Rotondo y él acude al Padre Pío, acude a nuestro Señor para impedir que el coronavirus se siga propagando por todo lugar. Recuerden que en el link que está aquí abajo, ustedes pueden descargar esta imagen del Padre Pío que tiene un rótulo que dice Padre Pío, líbranos del coronavirus, ¿cierto? Yo les digo que ese archivo que está ahí, ustedes lo pueden descargar y lo pueden imprimir ya sea color, ya sea blanco y negro. Y esta imagen la ponemos en la puerta de nuestra casa, en nuestra ventana y si no podemos imprimirlo, entonces lo ponemos como fondo del celular. ¿Por qué? Tenemos un video donde dijimos que el Padre Pío cura y convierte por medio de su imagen. No solamente cura, sino que también convierte por medio de su imagen. Y por ahí derecho, aprovechen en ese link, ustedes también pueden inscribirse a la Santa Misa de Soplicas al Padre Pío. Es una misa que se ofrece por ustedes de manera gratuita y no solamente por ustedes, sino que todo aquel que reciba este video compartido por ustedes va a entrar en la Santa Misa. Por tanto, si ustedes lo comparten con una persona, esa persona inmediatamente queda inscrita para la Santa Misa. Sin importar que la persona vea o no el video, ya está inscrita. Entonces, imagínense el bien que nosotros podemos hacer por nuestros familiares, por nuestros amigos, enviarle este video o cualquier video del canal y ya están inscritos a la Santa Misa. Recuerden también que sus comentarios, sus me gustas, hacen que el canal siga creciendo porque así YouTube lo va recomendando más y más y más. Tenemos que crecer en esta familia de almas donde conocemos al Padre Pío, ¿cierto? Y sobre todo, yo he recibido muchos comentarios de cómo hago para convertirme en hijo protegido del Padre Pío, en hija protegida del Padre Pío, hija espiritual, hijos espirituales del Padre Pío. Eso es algo que vamos a tratar dentro de poco, así que vamos con calma porque ese tema es de una trascendencia tal que hay que tratarlo muy profundamente. En el día de hoy vamos a hablar, el tema por todo lugar es el coronavirus, pero vamos a ver una actitud de un hombre que es el alcalde de San Giovanni Rotondo y él consagra su ciudad a Nuestra Señora y bajo la protección del Padre Pío porque él ve que todo lo que humanamente se puede hacer hay que hacerlo, pero no es suficiente. Si ustedes se ponen a ver las noticias, digamos, usted prende el computador, prende la televisión, la radio y son noticias de coronavirus, muertes, infectados, se está haciendo esto, se está haciendo aquello, pasa esto en Italia, pasa esto en España. Uno queda con la cabeza, no sé, como golpeando, ¿no? Y entonces, bueno, cuando vemos estas noticias ahí entonces es que nuestra alma como que descansa porque vemos que el combate real es un combate de fe. Yo les voy a leer el texto de esa consagración que hace, de esa súplica que hace el alcalde de San Giovanni Rotondo. Esto lo tomo directamente de la cuenta, digamos, la página web de San Giovanni Rotondo en italiano y aquí la hemos traducido al español. Entonces dice, el alcalde se presenta delante de la iglesia, digamos, de San Giovanni Rotondo, de la iglesia principal y allí él hace esa súplica al Padre Pío. Queridos conciudadanos, esta tarde experimenté un momento conmovedor. Recuerdo en presencia de San Pío, he entregado la bandera de nuestra Ciudad del Santo. Él entrega la bandera de la Ciudad del Santo y él tiene las insignias de alcalde de San Giovanni Rotondo, suplicando que acabe el flagelo que ha caído sobre toda la humanidad. Hay comentarios por todas partes donde se habla de que el coronavirus nos ha vuelto más humanos. ¿Por qué? Porque el coronavirus afecta a todos sin importar la raza, sin importar la religión, sin importar nada. Entonces nos hace más iguales, se dice. Sin embargo, ustedes ven que aquí el alcalde hace una referencia que sería digna de que le haga un obispo. Dice, el flagelo que ha caído sobre toda la humanidad. Es decir, no es que el coronavirus sea la oportunidad perfecta para sentirnos más humanos. Es la oportunidad perfecta para sentirnos más necesitados del único Dios verdadero. Y allí entonces cambia todo. Es un flagelo. Tenemos un video en el canal donde analizamos si el coronavirus es un castigo de Dios. Y allí, a través de San Alfonso María Ligorio, a través de grandes santos, vemos cómo Dios se vale muchas veces del hambre, de la guerra, de la peste para castigar a los hombres, para que una vez castigados a los hombres, ellos se vuelvan a Dios. Vamos a seguir analizando también esa cuestión del castigo de Dios, que hoy en día ha sido una doctrina que se ha olvidado porque hoy se dice que Dios no castiga. Y sin embargo, en el Antiguo Testamento, Jeremías, sobre todo desde el capítulo quinto, empieza a decir que Dios se venga de los hombres porque los hombres no están de su lado, sino que se han apartado de él. Entonces dice el texto de esa súplica que hace el alcalde. Señor Dios Todopoderoso, ante vos os dirijo mi humilde súplica, dando una voz en primer lugar a mis conciudadanos, a aquellos que son huéspedes involuntarios de San Giovanni Rotondo, acogidos en el abrazo espiritual y asistencial de la Casa Solievo de la Sofrenza. Tenemos un video donde explicamos de qué se trata esta Casa de Solievo de la Sofrenza. A los hermanos de todas las latitudes, cuya mirada durante cien años ha estado orientada por la esperanza hacia nuestra tierra, por ser el lugar del Padre Pío. Bendecida por la presencia de nuestro querido Padre Pío y Petrelchina. Entonces el alcalde, con una súplica humilde, pone ante Dios al Padre Pío como una figura insignia de este pueblo. Es una actitud catolicísima, diríamos, del alcalde. En primer lugar, donde la fe de millones de personas ha traído un flujo inagotable de gracias. Invoco tu misericordia y te levanto el grito de dolor de un pueblo que no tiene fronteras. Detén la propagación de esta pandemia y devuélvenos la paz perdida. Observa con amor a tus hijos que sufren y luchan por sanar. Apóyalos en su terrible experiencia y ofréceles la alegría de reconocerte como fuente de salud y salvación. La salud y la salvación vienen de Dios. Aquí él está haciendo un énfasis sobre eso que nosotros, como otros del Padre Pío, hemos escuchado tantas veces de él mismo, del Padre Pío. Muchas veces él le dice a una persona que quiere curarse, arrepiéntete de tus pecados. Vuelve a Dios porque Dios es la fuente de la salvación y de la salud. Acaricia y abraza a los moribundos. Calma con tu ternura la agonía vivida en la distancia de los afectados más queridos. Abre las puertas de la dicha eterna a aquellos que han muerto. Por tanto, él pide que la muerte de los que tristemente han padecido por esta epidemia sea por Dios acogida a esas almas. Por tanto, él hace un pedido de que se salven. Asesinadas por un enemigo invisible y agresivo. Infunde tu sabiduría a aquellos que, cada uno en su papel, están comprometidos en el inmenso esfuerzo para detener y contrarrestar la acción devastadora de este despiadado virus. En particular, apoya a quienes están en la vanguardia del tratamiento, los nuevos sirineos, obligados a cargar una cruz con un peso insostenible, con el riesgo de ser aplastados por él, los médicos, etc. También, ayúdanos a nosotros, gobernantes, administradores, agentes de ley y voluntarios, que nos esforzamos por hacer nuestra parte en la retaguardia para combinar la prudencia necesaria con el mantenimiento indispensable de las condiciones esenciales de subsistencia y una vida digna y civilizada. Oh, glorioso Padre Pío. El Padre Pío tenía una oración para nosotros y para todo el mundo, su valiente oración al Dios de justicia. El Padre Pío tenía una oración que decía, un trecho de esa oración es, A, perdona a este pueblo o bórrame del libro de la vida, sigue el alcalde, para obtener el fin del inmenso flagelo que cayó sobre la humanidad. Aquí entra nuevamente esa idea que hemos insistido tanto y que es propia del Padre Pío. Dios ha castigado a los hombres y ha mandado un flagelo sobre los hombres y en este último tiempo, no solamente ha sido esta epidemia, sino mucho más que solo la epidemia. Finalmente, te admiro, oh María Virgen de las gracias, confiado en el amor maternal que siempre nos has mostrado a los de San Giovanni Rotondo y a tu hijo favorito, Padre Pío. Pío Epitelchina. Consciente de los muchos beneficios que obtuvo durante las diversas calamidades que han afectado a nuestra comunidad a lo largo de los siglos, le pedimos también hoy que coloque nuestra sincera súplica a los pies de su hijo y a nuestro Señor Jesucristo, para que Él disuelva la pesadilla que nos oprime y que nos ha quitado nuestra libertad y serenidad, para hacernos volver a saborear la alegría de la vida nuevamente. Así esperamos y que así sea el alcalde. Michele Crisetti. No conozco mucho de la vida de este alcalde, no sé exactamente qué lo movió a hacer esa súplica, pero por lo menos en el texto se ve que es un hombre de una fe profunda, que él entiende que es un flagelo de Dios, que él entiende que la única solución va a ser Dios y que si Dios lo permite, nos va a dar la cura, nos va a dar los remedios. Si él no lo permite, no va a suceder así. Lo que vemos aquí entonces es el alcalde de San Giovanni Rotondo, el alcalde de la ciudad donde estuvo el Padre Pío, se mueve a hacer esto. Él no se movería a hacerlo si no fuese impulsado por la gracia que el Padre Pío dejó. Es decir, detrás de esto está el Padre Pío. ¿Por qué nosotros hoy no consagramos también nuestra familia, nuestra nación, empezar nuestra ciudad, nuestro departamento, nuestro estado, nuestras naciones al Padre Pío? Decirle, Padre Pío, te suplicamos que protejas esta nación. Sobre todo que la protejas del pecado, porque más que la enfermedad, más que esta epidemia, es el pecado la epidemia que no hemos querido curar. Tenemos también la oración a Nuestra Señora para estos tiempos de peste, para que también la hagamos nosotros. No nos olvidemos entonces de que el Padre Pío nos libra del coronavirus, que pueden descargar la imagen del Padre Pío e inscribirse a la Santa Misa en el link que está aquí abajo. Y déjenos sus comentarios. Yo todos los comentarios los estoy leyendo uno tras otro y me alegra mucho que ustedes estén rezando por mí, por este postulado y que lo continúen haciendo. De la mano del Padre Pío vamos a conseguir llegar a muchas personas, que sean millones de personas, pero para poder llegar a todas esas personas es algo que ustedes y yo tenemos que hacer juntos. Compartirlo por Facebook, por WhatsApp, por todas nuestras redes sociales, para que muchas personas conozcan más al Padre Pío, para que sepan que Él nos puede convertir, que Él nos puede ayudar, que Él nos puede curar. Terminamos aquí entonces este video, aquí en este canal les ofrecemos la bendición del Padre Pío. Que el Padre Pío les bendiga abundantemente. El Padre Pío les bendiga abundantemente. En nombre del Padre, del Padre, del Padre y del Espíritu Santo, que sea. Saludado Jesús y María.